Dentro de la flota del UNSC, uno de los cazas más poderosos y sobresalientes es sin duda el clase GATL-1 mejor conocido como caza Longsworth, el cual puede desempeñar una gran variedad de funciones dependiendo de su objetivo. Aunque mayormente son usados para la defensa orbital o de flotas, también pueden trabajar en conjunto con buques o grupos expedicionarios realizando tanto tareas ofensivas, defensivas y de reconocimiento. Se tiene registro que este caza ha sido lo suficientemente efectivo durante sus operaciones, lo cual ha logrado que se mantenga en servicio hasta la era contemporánea, siendo uno de los cazas más longevos del UNSC. Pero antes de analizar el diseño, armamento y tripulación de este caza, veamos un poco de su historia. El caza Longsworth fue fabricado en el siglo XXV por la armería Mirage. El gobernador Outland junto con el ingeniero Thomas Levesque fueron los encargados de su diseño, inspirando con sus iniciales las siglas de la clasificación del caza, el GALT-1, el cual posteriormente sería apodado como caza Longsworth. Esta clase de interceptor tendría una gran variedad de conflictos en su historial, sirviendo en las etapas tempranas de los movimientos insurgentes, como en la destrucción de la isla lejana. Más tarde, sería pieza fundamental del conflicto principal de la insurrección, participando en diferentes misiones, como en la Operación Trebuchet. Durante la guerra contra el Covenant, el papel de los Longsworth sería fundamental en la defensa de los planetas y de los grupos de batalla, siendo adaptado para diferentes propósitos, como bombardero de embarcaciones enemigas o interceptor de casas Covenant. A este caza lo podemos ubicar en diferentes misiones, como en la Batalla de Caeseti, la Caída de Reach, la Batalla de la Instalación 04, la Batalla de la Tierra, la Batalla de la Instalación 00 o la Operación Wistow, donde apoyó al UNSC Infinity. Este caza cuenta hasta la época contemporánea con tres variantes conocidas, el C-708, el C-709 y el C-712. Sin embargo, cualquiera de estas variantes puede ser modificada para cumplir con los objetivos de su misión. No se sabe cuál fue el destino de este interceptor tras el conflicto de los creados, si fue modificado o desechado, aunque se sabe que el UNSC Infinity mantiene consigo varios de estos casas, los cuales podrían tener un papel importante en el futuro. La variante C-709 cuenta con 64 metros de largo, 75 metros de ancho y 12.9 metros de alto. Este es el modelo más grande conocido, siendo el tamaño de este su más grande debilidad, ya que los hangares de las embarcaciones del UNSC como fragatas o destructores no tienen el suficiente espacio para un escuadrón de estos casas, teniendo que ser atracados fuera de la nave, lo que le resta seguridad. Los hangares de embarcaciones como cruceros cuentan con plataformas adaptadas para este interceptor, aunque los capitanes tienen que tener en cuenta que llevar demasiados restará espacio a las naves de descenso y a otros vehículos, por lo que el número de estos debe ser proporcional al tipo de misión que la nave va a desempeñar. Por otro lado, la variante C-712 cuenta con poco más de la mitad de tamaño del modelo C-709, teniendo 33.5 metros de largo, siendo un interceptor que puede mantenerse en los hangares tanto de fragatas como de cruceros, aunque sus características como su armamento son reducidas, siendo usados en misiones de corto alcance y a diferencia de la variante más grande, el C-712 cuenta con cristales polarizados. Actualmente se desconoce las medidas de la variante C-708. Todas las variantes presentan un diseño semi-triangular, siendo comparados con la forma de una mantarraya. Para su protección, el caza cuenta con una armadura de titanio clase A. Como medio de propulsión, el interceptor Longsworth cuenta con dos propulsores gemelos alimentados por un reactor de fusión. Este caza no cuenta con un motor de estilo espacial, por lo que debe estar atracado a una nave para moverse entre sistemas. También carece de escudos de energía, a diferencia de los cazas contemporáneos. El armamento del caza Longsworth es diferente dependiendo de la variante, siendo el C-709 la que mejor esté equipada, contando con un cañón giratorio de 110 milímetros para defensa contra casas. Dos cañones ventrales de 120 milímetros que poseen un ángulo de giro de 90 grados y son usados en ataques contra objetivos en tierra. Un sistema de lanzamiento de cuatro misiles ASGM-10, los cuales pueden causar un gran impacto contra cruceros sin escudos. El sistema de lanzamiento puede llevar una variante llamada ASGM-15, que usa sistemas de pulso electromagnético para ignorar los escudos de una embarcación pequeña, destruyéndola por completo. También puede llevar un misil clase Sheeva o 36 minas clase Murray. El caza Longsworth C-709 también cuenta con sensores capaces de ocultar su posición de los cruceros Covenant, incluso permite a la tripulación controlar una nave de manera remota. La variante C-712 cuenta con un armamento más reducido, teniendo ocho cañones de 50 milímetros clase 9109 para combate contra casas y objetivos terrestres. Además mantiene un sistema de lanzamiento de cuatro misiles ASGM-10. Este sistema se aloja en una bahía interna y puede ser reemplazado para llevar una carga de daño mayor o incluso cargamento de apoyo. La tripulación del caza Longsworth consta de cuatro miembros en la variante C-709, siendo estos el piloto, el copiloto, un navegador y un operador de sistemas. El interior de este caza puede ser adaptado con bahías criogénicas en caso de que el interceptor quede varado, aunque estas pueden ser removidas para aumentar las capacidades de armamento. La tripulación de la variante C-712 consta de dos miembros, siendo estos un piloto y un técnico de sensores. Dado su tamaño y al hecho de que el caza sea pensado para operaciones de corto alcance, es probable que no tenga criotubos o consumibles para largos periodos. Próximamente traeré un video sobre la fragata clase Charon, así como uno de la batalla de la tierra del universo de Halo. También estoy realizando uno sobre el tren Snowpiercer y uno de la fortaleza Mott Kaelin del universo de Game of Thrones. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima.